¿Qué es la vida de la ciudad de Guadalupe? Sin duda vivir en el rural no lo cambiaría por nada del mundo. Yo además desde mi casa escucho los animales por si pasa algo. Yo de la forma en que ladra un perro o canta una paloma, ya sé si están en peligro o no. Y es algo que en ciudad lógicamente no tienes. Yo por ejemplo en la cuarentena me pasaba todo el día aquí. Aquí siempre hay cosas que hacer y aquí sientes... Queda muy bonito decirlo pero es la verdad que es como un paraíso. Esto es increíble. Lo único que escucha son pájaros, animales pastando y para mí es algo que no cambiaría por nada del mundo.